¡Suscríbete al canal! 28 y 29 de Enero, Carpa el Duelo, el mejor espectáculo jamás antes visto. Carpa el Duelo, teniendo los tres mejores días para ti. Sábado, Duelo de Acordeoneros y Show solo para mujeres. Domingo, Duelo de Reinas, Show solo para hombres, con el mejor espectáculo de reggaetón. Lunes, Duelo de Música Electrónica, a cargo de los mejores DJs de la escena nacional. No solo somos una fiesta, somos todo un espectáculo. Checa nuestra ubicación en Facebook, El Duelo Entertainment, presenta para ti. Vive la Feria, 2018, San Pablo Autopan. 27, 28 y 29 de Enero, Carpa el Duelo.